Sí, hola, buenos días, Egunon, bienvenidos y bienvenidas a todas a esta nueva sesión de webinarios que organizamos desde hace tiempo en Tecnalia, en los cuales nuestros expertos y expertas imparten online sesiones formativas y de divulgación en torno a diferentes temáticas relacionadas sobre todo con nuestros principales ámbitos de actuación. Mi nombre es Amaya Arteche, soy la responsable de Estrategia de Economía Circular de Tecnalia y creo que la mayoría de vosotros nos conocéis, pero permitidme una breve presentación, descripción de lo que es Tecnalia. Somos el mayor centro de investigación aplicada y desarrollo tecnológico de España, un referente en Europa y miembro de la Alianza Vasca de Tecnología e Investigación. Colaboramos con las empresas e instituciones para mejorar la competitividad, mejorar la calidad de vida de las personas y pues lograr un crecimiento sostenible. Todo esto lo conseguimos gracias a un equipo de más de 1.500 personas apasionadas por la tecnología, por la investigación, por la innovación y comentaros, trabajamos en siete ámbitos principales de actuación, todos ellos alineados con los ODS, con los Objetivos de Desarrollo Sostenible y estos siete ámbitos son la fabricación inteligente, la transformación digital, la movilidad sostenible, la salud y la alimentación, la transición energética, el ecosistema urbano y la economía circular. El seminario de hoy, titulado Sostenibilidad de los materiales compuestos, retos y soluciones tecnológicas en el sector del transporte, pues podéis ver que está relacionado con tres de estos ámbitos, sobre todo con la economía circular, con la fabricación inteligente y con la movilidad sostenible. Y como sabéis, será impartido por mi compañera, Cristina Elicechea, que es doctora en Ciencias Químicas y lleva trabajando en Tecnalia desde hace más de 25 años. En los últimos años está a cargo del grupo de investigación de polímeros, composites y biobasados y su actividad profesional se centra principalmente en la definición, formulación y el procesado de materiales plásticos de naturalidad termoplástica. Así como también está enfocada en los estudios de reciclabilidad de todo este tipo de materiales. Si os parece, entrando un poco ya al tema del seminario, bueno, pues todos conocéis las múltiples ventajas de los materiales compuestos para nuestra vida diaria. Destacar la ligereza, versatilidad de diseño, la elevada capacidad para su integración en funciones, pero todos somos conscientes también del actual reto que tienen estos materiales en cuanto a su sostenibilidad, ya que por la propia naturaleza de los materiales termostables, pues es algo más complicada. Esto unido a que la entrada en vigor de nuevas normativas, tanto nacionales como europeas, pues está obligando a acelerar en el desarrollo de tecnologías que permitan al sector cumplir con las normativas exigentes, tanto en prestaciones y funcionalidad como en los requisitos de medioambientales. Cristina, a lo largo de la sesión de hoy, nos va a detallar cuáles son estos retos concretos y nos va a explicar cómo se abordan desde el grupo de Tecnalia, sobre todo con unas vistas a corto, medio y largo plazo. Así nos va a explicar qué se hace actualmente con este tipo de materiales. Y ya entrando en la vista futuro, estamos abordando más desde el punto de vista de ecodiseño, de cómo deben ser esos materiales a futuro para cumplir con las normativas en los próximos años. Antes de darle paso a Cristina, me gustaría indicaros también que tenéis activado en el panel lateral del GoToWebinar un canal de preguntas en el que podéis hacernos llegar durante la sesión, pues las cuestiones que os vayan surgiendo. Yo me encargaré de irlas recopilando durante la sesión y al final de la misma dispondremos de unos 10-15 minutos para atenderoslas. De todas maneras, todas aquellas que pudieran quedar sin que nos dé tiempo o que surjan después, tanto Cristina como yo estaremos encantadas de atenderos. Tendréis luego nuestros contactos y podemos atenderlas cuando queráis. Sin más, pues agradeceros vuestra asistencia, vuestro tiempo y sin más dilación, pues le paso la palabra a Cristina para que comience a hacernos su exposición. Muchas gracias. Cristina, cuando quieras. Hola, buenas. ¿Me escucháis bien? Espero que sí. Sí, con esto, la tecnología a veces nos complica un poco. Bueno, pues muchas gracias Amaya, gracias por la introducción y, bueno, pues muchas gracias también a todos los que, bueno, pues habéis mostrado interés en este webinar. que, bueno, pues lo que queda de manifiesto es que al final, bueno, pues el tema de la sostenibilidad de los materiales compuestos, pues es un reto, es un reto importante, es un reto que, bueno, pues que suscita mucho interés, pues porque no es algo resuelto, es algo que, bueno, pues hay que trabajar todavía mucho para poder implementar los desarrollos que nosotros como Centro de I+.D. pues estamos intentando llevar a cabo. y sobre todo también pensando en que son retos en los que hay que involucrar a muchos actores, es decir, son problemas grandes, son soluciones no sencillas y por eso es difícil que haya una única alternativa y haya una única opción para poder trabajar con estos materiales. Entonces, bueno, un poco, ay, perdón, ay, estaba en el final, bueno, estoy haciendo spoiler porque estáis viendo el final, pero bueno, bueno, básicamente un poco comentar que como ha habido bastante interés en la presentación y ha habido gente que nos ha pedido que si podía ser la presentación en inglés, entonces, pues vamos a hacer una especie de cosa intermedia en la que las transparencias sí que están en inglés, pero bueno, la presentación yo la voy a hacer en español un poco pues para, espero poder contentar a todos. Entonces, básicamente, bueno, lo que queremos mostrar es, sobre todo, lo que he comentado un poco a Maya, ¿no? ¿Qué estamos haciendo ahora mismo y qué es lo que, en lo que estamos trabajando para intentar prever o intentar solventar los problemas de los materiales compuestos del mañana, ¿no? Entonces, bueno, básicamente todos, yo creo, bueno, a Maya también ha pasado ya por ello, estamos obligados a cumplir una serie de normativas, tenemos por exigencia que cumplir, bueno, pues unos objetivos que están siendo marcados y bastante estrictos en cuanto a los plazos y sobre todo con visos a poder garantizar que vayamos a tener un suministro de materiales y de fuentes de energía para poder obtener estos materiales. Pero tenemos que también proponer tecnologías de fabricación, además de materiales que sean sostenibles de manera que, bueno, que podamos ser competitivos y eficientes al mismo tiempo, ¿no? Entonces, los materiales compuestos al final, bueno, pues estamos viendo que, como todos los demás, pues tenemos que pasar, ¿no?, pues de una concepción un poco más en la que hasta ahora ha sido sintetizo, produzco, utilizo y me olvido un poco del material, a tener que tener en cuenta que esos materiales, pues para cumplir todas estas normativas que se nos están exigiendo, pues vamos a tener que darles, pues una segunda vida, un tratamiento, pero no solo porque, bueno, porque por conciencia, que creo que también es importante, pero a veces también por obligación. Y entonces ahí es donde entran todas las normativas a nivel de un montón de problemática de materiales y es verdad que las normativas lo que nos están marcando mucho son los qué hay que hacer, qué y cuándo tenemos que tener las cosas previstas, pero no muy bien los cómo, entonces ahí está lo complicado, cómo vamos a hacer para poder cumplir con estos objetivos en tiempos que son relativamente cortos y con unas exigencias bastante importantes, pues porque hay que poner, no a punto tecnología, porque tecnología existe, pero igual no implantada a los niveles industriales que han hecho falta para poder garantizar, pues el cumplimiento de esos objetivos en los tiempos en los que se están viviendo, ¿no? Entonces, un poco lo que queríamos presentar es en lo que estamos trabajando actualmente en reacción y yo quiero hacer un poco hincapié también que la sesión de hoy va enfocada a materiales compuestos, es verdad que estamos escuchando, hay mucha normativa aplicada a otro tipo de materiales poliméricos, materiales para envase, materiales termoplásticos altamente reforzados, el objeto de hoy sobre todo es dar un poco la visión de lo que estamos haciendo con materiales compuestos que lo que se caracteriza normalmente es poseer materiales que además de la fibra y de la matriz llevan un montón de materiales auxiliares, llevan pinturas, llevan coatings, llevan maderas, llevan, bueno, infinidad de materiales, llevan insertos, entonces la idea también es dar una pincelada de esos materiales que son complejos, normalmente tienen una naturaleza de matriz termoestable que son aquellos materiales que son difíciles de reciclar porque la red estructural que se ha montado una vez que se ha hecho la reacción de polinización es muy difícil de destruir y de romper y no vamos a entrar tanto en el reciclado de materiales termoplásticos que aunque también es un hándicap el poder dar materiales reciclados de altas prestaciones a partir de materiales termoplásticos altamente reforzados vamos a decir, ese no es el objeto del webinar de hoy, igual en un futuro podemos hablar más en detalle de ellos aunque veréis en algunos casos que como subproductos podemos pensar en estos materiales. Entonces básicamente lo que queríamos compartir un poco con todos vosotros es actualmente en Tecnalia en relación a materiales poliméricos y materiales compuestos, ¿qué es lo que estamos haciendo? La primera parte vamos a decir de la presentación es todas las tecnologías que estamos sobre todo utilizando con visos a reciclar y revalorizar estos materiales, es decir, los materiales que hoy por hoy tenemos que reciclar son los que son muchas veces son los que se fabricaron hace tiempo con los condicionantes que había hace tiempo a la hora de fabricar estos materiales normalmente estamos hablando de materiales reforzados con fibra de vidrio y de carbón o de aramida y sobre todo materiales tipo poliéster, epoxis, materiales de piezas de grandes volúmenes poco peso porque es lo que caracteriza a los materiales compuestos pero de grandes volúmenes entonces ahí sobre todo lo que se está trabajando es en trabajar sobre todo en materiales o sea en qué tratamientos podemos hacer al final de su vida útil es decir, esos materiales una vez que haya llegado a su fin de vida pues qué hay que hacer para poder reciclarlos y sobre todo hay que gestionar bien esos residuos o sea tenemos que poder separar bien esos residuos tenemos que poder trabajar en cómo cortarlos, cómo separarlos eficientemente y en la manera en la que se pueda volver a reutilizar esos materiales hay veces que esos materiales los podemos reutilizar tal cual y no hace falta que entremos en la segunda fase que es ya en los procesos de reciclado o no, en la medida en la que se pueda pues poder reutilizar esos materiales y luego una vez que entramos a reciclar ahí bueno pues ahí entra todo el abanico de tecnologías de reciclado que puede haber y sobre todo ahí también lo que es muy importante saber es tener además de identificadas las tecnologías de reciclado asegurar un poco las logísticas que vamos a tener para esos materiales es decir, cuántos materiales vamos a tener, de qué tipo vamos a tener, dónde van a estar cómo vamos a tener que gestionar, de dónde a dónde vamos a tener que llevar esos materiales cómo vamos a tener que hacer el tratamiento de esos materiales en función de si tenemos que mover residuos sabemos que todas esas logísticas y la experiencia nos dice que lo mejor es bueno, lo mejor lo ideal es para que podamos proponer procesos sostenibles es que no haya que hacer unos grandes desplazamientos de material reciclado que por encima de 200 kilómetros no es rentable mover aparte de que no está permitido, no es rentable desde el punto de vista de todos los análisis que hay que hacer porque a la hora de la verdad también cuando estamos proponiendo soluciones de reciclado de materiales tenemos que tener en cuenta que también tenemos que ser sostenibles en el proceso de reciclado es decir, no podemos proponer soluciones de reciclado que no lo sean porque si no, no estaríamos haciendo demasiado entonces todas estas cosas hay que tener en cuenta antes de empezar a reciclar el material y como procesos de reciclado, si entramos ya en el proceso de reciclado pues básicamente lo estamos trabajando en reciclados mecánicos es decir, coger los diferentes tipologías de materiales y mediante una separación selectiva y un triturado selectivo pues empezar a trabajar y obtener diferentes fracciones que pueden ser más o menos ricas en fibra, más o menos ricas en otros componentes y sobre todo pues ver dónde podemos integrar estos materiales pues porque si hablamos a nivel de eficiencia pues el reciclado mecánico es el reciclado, vamos a decir, más sostenible entre comillas pero es verdad que también no nos permite una separación muy efectiva de materiales entonces si estamos trabajando en procesos de reciclado que nos lleven en el caso de materiales compuestos a una separación ya sabemos que no vamos a poder separar finalmente la fibra de la matriz pero sí una buena separación y una buena limpia de manera que podamos tener materiales reciclados mecánicamente los podamos utilizar como cargas o incluso bien luego tratados en fase de compounding mediante una aditivación adecuada podamos obtener formulaciones de materiales que puedan incluir este reciclado como carga si nos complicamos un poco los procesos de reciclado pues si ya empezamos a trabajar en procesos termoquímicos ahí lo que sobre todo estamos pensando es en recuperar por un lado las matrices todos los gases de combustión, todos los aceites que se generan los procesos de pirólisis, poderlos volver a tratar de manera que tengamos una nueva fuente para generar nuevas matrices poliméricas y el residuo de todo lo que queda ahí que sobre todo es fibra pues intentar valorizar esa fibra y ahí entran el obtener la fibra de las purezas mejores con la mejor calidad que se pueda con esas fibras para que luego nosotros bueno pues en función de donde vayamos a utilizar esas fibras y las reformulemos adecuadamente les volvamos a dar los sizing, los químicos que hacen falta para que podamos asegurar una reutilización de esas fibras en nuevas formulaciones de materiales bien termoplásticas si estamos hablando de fibra corta o intentar presentar esas fibras en otras presentaciones más continuas de manera que podamos movernos a otros procesos bien sea infusión o RTM pues a partir de tejidos de tejidos no tejidos, de tejidos mixtos que combinan fibra con matriz de manera que podamos proponer otras tecnologías de fabricación para estas fibras o estos semielaborados a partir de fibra entonces algo que también es súper importante y creo que muchas veces se nos olvida cuando estamos hablando de reciclado de materiales es la reutilización de estos materiales o sea identificar casos de uso al final tenemos un problema tenemos una gran cantidad de material que es residuo ese material lo tenemos que trabajar bien lo tenemos que tratar bien lo tenemos que dar una solución pero todos esos procesos de reciclado van encaminados a que el material que saquemos de esos procesos tengan un uso y muchas veces esa identificación de nuevos usos es algo que no es fácil que no es evidente y que además también requiere de asegurar la calidad del material reciclado con unos estándares continuos y la cantidad del material también asegurando cantidades en el tiempo para que un sector pueda considerar el uso extensivo de estos materiales entonces estamos hablando de que tenemos que reciclar tenemos que reciclar en buenas condiciones tenemos que obtener materiales reciclados de altas calidades y ahí es cuestión de trabajar las formulaciones pero también tenemos que asegurar que esos materiales tengan usos porque si no al final no terminamos de cerrar el loop y no garantizamos una reentrada de materiales en el nuevo no ponemos nuevos materiales en disposición para nuevas aplicaciones entonces básicamente esto es un poco lo que estamos trabajando y os voy a mostrar ejemplos de proyectos que estamos haciendo en relación a esta primera parte y luego la segunda parte de la charla va a ir un poco más a qué estamos haciendo pensando ya en cómo deberían de ser los composites del mañana si me permitís la expresión decir un poco en qué tenemos que trabajar y es verdad que no solo tenemos que trabajar en materiales estamos haciendo una apuesta importante en trabajar en materiales en proponer nuevos materiales tanto para matrices como para fibras pero también tenemos que trabajar en procesos también tenemos que trabajar en tecnologías un poco digitales que nos permitan controlar estos procesos entonces básicamente en Tecnalia hay disciplinas diferentes grupos trabajando en todas estas cosas yo sí que quiero hacer el zoom un poco más en los materiales pero como ve y es un poco lo que más vamos a contar en esta segunda parte de la charla pero la idea es decir o sea de dónde cómo podemos hacer que los materiales sean más sostenibles entonces ahí sí que estamos trabajando mucho en proponer soluciones de materiales poliméricos un poco alternativos a los actuales es decir vamos a obtener pues a partir de residuos bien a partir de residuos de biomasa a partir de residuos naturales poder obtener biopolímeros o monómeros que nos permitan polimerizar materiales poliméricos obviamente he dicho me repito mucho pero que podamos tener monómeros que sean los precursores de resinas que ya tengan un componente biobasado estamos trabajando también mucho en trabajar en químicas en modificar químicas de materiales convencionales como hay muchos desarrollos en base a resinas epoxi en el mercado ya nosotros estamos trabajando hemos seleccionado el poliuretano como una matriz también muy versátil para poder trabajar sobre ella y entonces lo que estamos intentando es cómo podemos modificar una resina que en teoría es termostable cómo la podemos modificar de manera que en algún momento en su ventana de procesado podamos revertir el comportamiento termostable de manera que podamos separar la fibra de la matriz y podamos facilitar el reciclado de esos componentes al final de su vida útil estamos trabajando también a partir de sistemas poliméricos porque al final vuelvo a decir el foco de la presentación es utilizar estos materiales en aplicaciones de altas prestaciones muchas veces estas químicas de materiales que son o bien biobasados o que vienen o que pueden provenir también monómeros que sean monómeros que provengan del reciclado de otros de otros productos como plásticos por ejemplo o como residuo plástico que nos pueda venir de fondo del mar o sea a partir de otras tecnologías de reciclado podamos obtener monómeros con los que nosotros podamos polimerizar nuevas matrices bueno son termostables pero que puedan tener un comportamiento dinámico ahí también es súper importante poder garantizar la alta exigencia mecánica que nos exigen los materiales compuestos o sea no estamos proponiendo materiales como por ejemplo pueden ser de un solo uso plástico que no llevan un refuerzo estamos trabajando en matrices con el objeto de utilizarlas para prestaciones altamente o sea para aplicaciones con prestaciones altas a nivel mecánico es decir estamos trabajando en soluciones de matrices para materiales compuestos entonces ahí también muchas veces tenemos que jugar mucho con la química de las matrices y también tenemos que jugar mucho con los refuerzos por eso también nuevas aproximaciones de refuerzo en los que estamos trabajando es trabajar con fibras naturales fibras naturales para prestación mecánica elevada normalmente son tejidos continuos de materiales naturales o de fibras naturales y también aquí en este caso estamos considerando la utilización de refuerzos reciclados tanto de vidrio como de carbono que nos puedan venir de algunos procesos que estamos implementando en las tecnologías más propiamente del tratamiento esos residuos de fibra que los podamos ajustar y tratar bien para que los convirtamos en residuos perdón en materiales de refuerzo para esos composites de altas prestaciones y también estamos intentando promover en la medida de lo posible el uso de materiales termoplásticos siempre que sea posible cuando la aplicación y la exigencia lo permita es verdad que cuando hablamos de materiales compuestos muchas veces las temperaturas y las resistencias químicas pues hacen que tengamos que movernos hacia resinas termostables por eso se utilizan los materiales que se utilizan a día de hoy en las aplicaciones y por eso tenemos los problemas que tenemos porque son los materiales idóneos para esas aplicaciones pero también estamos trabajando bastante en poder proponer soluciones termoplásticas que puedan conseguir estas prestaciones mecánicas y que también nos permitan garantizar esa sostenibilidad porque ya que estamos al trabajar con materiales termoplásticos la reciclabilidad de esos materiales está aprobada entonces existen diferentes tecnologías yo hoy me voy a centrar más en la parte de la polimerización reactiva para componentes estructurales pero tenemos otros desarrollos que probablemente serán objeto de otros seminarios a partir de cintas de laminados que podamos obtener a partir de cintas termoplásticas la fabricación aditiva de materiales compuestos de fibra larga que también es una tecnología a la que estamos trabajando bastante para aplicaciones de 3D printing y al final un poco todo este trabajo en materiales al final no nos podemos olvidar de que los materiales al final trabajamos en la formulación de los materiales pero los componentes finales tienen que ser fabricados por tecnologías de composites y esas tecnologías normalmente son tecnologías convencionales que tenemos que también ir adaptando y también tenemos que hacerlas más eficientes para que también sean más sostenibles y ahí también hay un grupo muy importante trabajando pues eso en proponer nuevas tecnologías de procesado que tengan calentamientos más efectivos en el que podamos utilizar otras fuentes de energía para poder utilizar garantizar esos procesos de una manera pues sostenible eficaz también bueno pues optimizar los diseños de los moldes optimizar también toda la puesta a punto de los procesos y ahí estamos entrando bastante también en el trabajo de monitorizar y hacer gemelos digitales de los procesos de manera que evitemos la bueno pues la manera más convencional de trabajar de prueba de prueba de error que muchas veces en esa prueba de error se genera una gran cantidad de material de desecho que bueno pues que la idea también de todo es movernos hacia el mundo más digital que nos permita saber exactamente ajustar de una manera pues mucho más efectiva los parámetros de proceso nos va a hacer también que reduzcamos en origen la cantidad de residuo de materiales a la hora de poner a punto un proceso entonces bueno estas son pinceladas de líneas en las que estamos trabajando y ahora lo que la idea es bueno pues mostraros un poco los ejemplos de proyectos que estamos llevando a cabo en las que estamos implementando todas estas tecnologías tanto para el reciclado como en el desarrollo de nuevas soluciones de materiales entonces si nos centramos un poco en las tecnologías de reciclado pues como os decía en Tecnela trabajamos diferentes grupos en intentar dar una solución un poco global entonces bueno tenemos un grupo importante que trabaja toda la parte más de la valorización y la puesta a punto de los procesos de reciclado como decía el reciclado mecánico bueno es un reciclado que yo creo que es un reciclado que tiene visos de ser el que más se utilice porque es el más sencillo pero bueno también hay que tenemos que proponer nuevas rutas y nuevas alternativas nuevas variantes que nos permitan sobre todo hacer una separación lo máximo posible de la matriz de la fibra pero muchas veces no podemos trabajar ahí entonces si nos tenemos que mover a procesos más termoquímicos o termoquímicos es verdad que como os decía muchas veces los materiales compuestos no vienen solamente acompañados de fibra y de matriz vienen muchas veces también con materiales metálicos con pinturas con una gran cantidad de material que tenemos que tratarlo conjuntamente en la medida que se pueda pero es verdad que lo ideal es separar lo máximo que se pueda pero muchas veces no se puede entonces ahí es verdad que los procesos de valorización van orientados a toda la parte más metálica en la que hay una tecnología en la que yo no voy a entrar tanto porque es más para recuperar metales metales críticos pero bueno lo que sí que quería poner aquí también el foco en que existe un grupo muy importante trabajando en el TNAD trabajando en la recuperación de metales con diferentes tecnologías en lo que concierne más a materiales materiales compuestos lo que estamos trabajando sobre todo es por recuperar energía con los procesos un poco de intentar mediante procesos de combustión propiamente dicha de gasificación de pirólisis y de solbólisis en la medida de lo posible recuperar la máxima cantidad de materiales es decir por un lado cuando estamos en la combustión va dirigida a la recuperación y a la valorización energética tenemos materiales con alto poder calorífico y tenemos un gran poder de combustión pero lo ideal es movernos a otra tipología de procesos termoquímicos que nos permitan por un lado gasificar obtener las matrices obtener gases de combustión obtener esos aceites que nos da también la pirólisis de manera que a partir de ahí podamos obtener nuevos monómeros con los que poder formular nuevas matrices tanto por la parte más termoquímica como también con procesos químicos los procesos térmicos van acompañados de procesos químicos pero bueno podemos trabajar tanto en los dos también en procesos químicos propiamente dicho para la separación de materiales y muchas veces como residuo de esos materiales obtenemos las fibras de refuerzo que como elemento con el que luego poder trabajar y poder proponer nuevas rutas y nuevos casos de uso para estas fibras que normalmente cuando hablamos de materiales compuestos sobre todo hablamos de vidrio y de carbono y la que mayor valor añadido tiene es la del carbono pero es verdad que la que mayor volumen tenemos es la de vidrio entonces bueno pues ahí estamos trabajando en qué tenemos que hacer o cómo podemos ajustar los procesos de reciclado de manera que las calidades de las fibras que obtengamos sean lo mejores posibles para luego poderles dar un segundo entonces si entramos un poquito más en lo que es la parte de la valorización de los compositores pues os que decía esos procesos tenemos diferentes terribles para diferentes tecnologías estamos trabajando sobre todo en las pirólisis y tenemos una planta de pirólisis y una planta de gasificación últimamente se acaba de adquirir un nuevo equipamiento para poder tener un horno de pirólisis de mayor capacidad y tenemos también una planta de gasificación ya a nivel de planta piroto entonces bueno pues con estos equipamientos pues podemos dar respuesta a la recuperación termoquímica de materiales compuestos de manera que podamos recuperar por un lado las matrices y por otro lado las fibras y con las fibras pues al final aquí lo que tenemos es podemos tener diferentes orígenes de la fibra la fibra la podemos tener bien de desecho de producción o bien podemos tener esta fibra que nos venga de fin de uso entonces muchas veces si la fibra es de desecho de producción muchas veces no es necesario entrar en estos tratamientos porque bueno es una fibra virgen que igual simplemente con ciertos tratamientos mecánicos la podemos volver a utilizar si estamos hablando ya de fin de vida de materiales compuestos ahí sí que tenemos que recuperar esa fibra eliminar en la mayor medida la matriz y obtener esa fibra para poderla utilizar entonces ejemplos de proyectos los que estamos trabajando bien con reciclados químicos o reciclados termoquímicos pues son estos procesos los que estamos intentando bueno pues a partir de lo que os decía los residuos complejos pues mediante disoluciones químicas este caso por ejemplo es un proceso químico en el que con diferentes tecnologías de disolventes de líquidos iónicos lo que estamos trabajando es el limpiar lo mejor posible las fibras para poder obtener unas fibras valorizadas que podamos reutilizar y volver a utilizar con un nuevo sizing con nuevas combinaciones de materiales normalmente orientadas como tenemos fibra corta para compón para nuevos procesos sobre todo de inyección de plásticos otro proceso en el que hemos trabajado un proyecto en el que hemos trabajado bastante ha sido en el de poner a punto esas pirólisis que os comentaba a partir de residuos tanto aeronáuticos como eólicos hemos conseguido obtener fibras limpias esas fibras convenientemente tratadas y ahí ha habido un trabajo de cómo analizar la calidad superficial de esas fibras pensando un poco en a qué aplicación vamos dirigidas teniendo en cuenta cuáles son los requerimientos mecánicos que esa pieza nos está exigiendo pues ir hacia atrás y decir cómo tengo yo que tratar esa fibra con qué matriz polimérica la tengo que combinar en qué porcentaje de fibra tengo que meter para poder llegar a un material reciclado por las prestaciones que nos están exigiendo sectores tan tan exigentes como el de la automoción entonces ahí ha habido un trabajo de poner a punto los procesos de reciclado pero también cómo trabajar con esas fibras para que podamos luego garantizar una buena compatibilidad con matrices en este caso termoplásticas de polimida y de polipropileno y hacer compones que valgan para aplicaciones estructurales en automoción otros proyectos en los que estamos trabajando también en esta misma línea es bueno hemos hecho ese trabajo en fibra corta cómo podemos dar un paso más y que esa presentación de fibra vaya a fibras más largas o podamos obtener otras presentaciones de fibra que nos permitan ir a otros procesos más de material compuesto no tanto de material reciclado porque estamos en fibra corta al final la longitud de la fibra nos determina mucho que solamente podemos ir a compones termoplásticos que no están mal es decir es un sector pero que si queremos orden a meter esos materiales en aplicaciones de material compuesto tenemos que darle una vuelta a esa presentación y hacer presentaciones más continuas de fibra para que podamos irnos a procesos o difusión o de RTM en las que necesitamos una continuidad de la fibra entonces bueno otros proyectos otros procesos proyectos los que estamos intentando además de trabajar en esas nuevas prestaciones de material y esas presentaciones también trabajar en plataformas digitales que pongan en contacto a aquellas empresas que tengan el residuo que nos indiquen en esa plataforma cuánto residuo hay lo que comentaba antes dimensionar bien la logística para saber exactamente qué cantidades de material hay disponibles qué calidades hay qué composiciones tenemos desde el punto de vista del que tiene el residuo las necesidades de material reciclado que están teniendo sectores como la automoción como bueno como en este caso no aplica tanto pero otro tipo de sectores en el que bueno estamos demandando material reciclado pero tenemos un material reciclado que tiene que tener ciertas características bueno pues para poder conseguir desde el residuo hasta el material todo lo que hay que hacer en el medio de tratamientos de reciclados de reacondicionamientos para poder garantizar pues eso que todas esas etapas se den y se den bien bueno pues es un proyecto en el que además de eso también se está desarrollando una plataforma virtual en el que podamos poner en contacto pues todos estos todos los actores que hacen falta con diferentes servicios que se tienen que demandar a la hora de poder garantizar el material otro proyecto en el que este sí que va sobre todo muy 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 dirigido a obtener presentaciones de fibra de manera continua de manera que podamos entrar a considerar procesos más de fabricación de materiales compuestos y me voy a mover rápido a qué soluciones estamos trabajando para para los composites del mañana y entonces ahí sobre todo estamos haciendo y trabajando bastante en el diseño de nuevas formulaciones a partir de matrices termoestables pero que las podamos hacer más sostenibles entonces una de las matrices en las que estamos trabajando mucho porque bueno también un poco por diferenciarnos de otros desarrollos que está habiendo a nivel bueno pues a nivel de los grupos de investigación hemos elegido el poliuretano porque el poliuretano estamos pensando en aplicaciones altamente estructurales el poliuretano es un material que es muy versátil que nos permite trabajar que nos permite ajustar mucho las propiedades del material en función de las reactividades de los materiales que pongamos entonces aquí lo que hemos pensado bueno se está trabajando mucho en cómo tenemos o sea cómo podemos proponer este poliuretano modificado de manera que pueda responder a las exigencias de aplicaciones altamente estructurales entonces es un material como os digo que permite jugar mucho bueno es un material que bueno pues tenemos que partimos de los de los de los de los poliuretano entonces nos permite jugar mucho con la química modificar las químicas y lo que estamos trabajando sobre todo es en trabajar esas químicas para poder bueno pues conseguir las reactividades en base a los sistemas catalíticos que pueden ser biobasados o sí sobre todo biobasados es la apuesta que estamos haciendo de manera que podamos asegurar que con esos materiales biobasados somos capaces de fabricar un material de las prestaciones que requiere la aplicación y además en los tiempos en los que requiere la aplicación entonces es verdad que muchas de las apuestas de estos procesos que estoy comentando van orientados sobre todo a automoción la automoción pide cadencias altas de producción pero bueno son extensibles a otro tipo de aplicaciones de material que bueno como por ejemplo puede ser la parte eólica que exijan una rapidez o sea que exijan un componente una estructuralidad importante en los materiales entonces sobre todo estamos trabajando en modificar cómo tenemos que modificar las reactividades si utilizamos materiales sostenibles y también estamos trabajando mucho en cómo podemos hacer cómo podemos revertir el comportamiento termostable de estos materiales de manera que eso que podamos ser capaces de modificar las químicas para que al final de la vida útil estos materiales sean bueno los podamos tratar y también cómo podemos asegurar que a partir de residuos de otros procesos o sea cómo a partir de monómeros que podemos obtener por otras vías de reciclado los podamos meter en como materia prima para poder sintetizar polibetanos en base a estos materiales reciclados entonces pues básicamente aquí estamos trabajando mucho en es decir cómo tengo que hacer yo cómo tengo jugar yo con la química para que para podernos permitir obtener la reacción de polimización del material en los tiempos que necesitamos y con las cadencias que se exige por ejemplo en el sector de autobusión de manera que podamos garantizar tiempos de procesos rápidos pero con materiales altamente reforzados entonces bueno ahí es sobre todo tenemos que ajustar la reactividad de estos materiales y luego cuando estamos diciendo nos queremos mover a materiales que provengan de fuentes renovables normalmente la prestación mecánica de estos materiales pues no es elevada entonces tenemos que jugar un poco en cómo hacer que estos materiales bueno pues perfectamente combinados en qué porcentaje hasta qué porcentaje los podemos combinar cómo los tenemos que combinar para que podamos garantizar la estructuralidad de la pieza final y sobre todo ahí también estamos trabajando mucho en poner a punto en los procesos de fabricación tanto de infusión de RTM con materiales convencionales es decir de fibra de vidrio o también de fibra de vidrio reciclada pero también aquí estamos metiendo el componente de hacer sostenible 100% el composite en base a utilizar también refuerzos naturales como fibras continuas de lino o de cáñamo como elemento estructural de manera que podamos hacer paneles que sean estructurales que sean 100% biobasados que tengamos tanto la fibra biobasada como la matriz biobasada y en el caso en que muchas veces pues igual no lleguemos exactamente a la prestación mecánica pues también hacer ciertas combinaciones e incluso también poder utilizar aquí fibras recicladas que podamos obtener de los procesos que hemos comentado anteriormente y otra parte otras líneas en las que estamos trabajando como comentábamos era en bueno además de poder obtener monómeros biobasados para las polimerizaciones estamos también jugando con las químicas reversibles es decir somos capaces de introducir en las cadenas poliméricas monómeros bueno sistemas 10 ALDER para que en un momento determinado la reacción de polimerización en cierta ventana de proceso sea reversible y lo que en un momento determinado hemos polimerizado y hemos construido una red bidimensional de material pues a nivel térmico podamos separar se puedan disociar esas moléculas de manera que podamos separar básicamente la matriz de la fibra en un proceso al final de vida útil y aquí estamos empezando con esta tecnología y lo que estamos intentando y hemos visto con pruebas preliminares que hemos hecho bueno pues que podemos que podemos reprocesar los materiales que en teoría son termoestables en unas ventanas de proceso ajustadas por la adición de este tipo de materiales y como os comentaba en la parte de la circularidad pues estamos trabajando también bastante en obtener bueno pues a partir de monúmeros que nos puedan venir del aciclado químico de otros polímeros como por ejemplo del PET que nos pueda venir del aciclado químico de materiales provenientes del fondo marino pues que sean los precursores de los de los poliuretanos del mañana y entonces podamos meter ya y podamos bueno pues incorporar también un material reciclado en un nuevo proceso y bueno actualmente pues una línea de investigación en la que estamos trabajando en la que bueno estamos viendo que este material puede ser una alternativa para bueno pues para ciertas aplicaciones en las que bueno estas matrices se utilizan estamos viendo que puede ser una alternativa para el sector eólico estamos viendo que también para el sector transporte también podría ser una alternativa para ciertas aplicaciones un poco es la línea de trabajo en la que estamos trabajando y ya vamos trabajando un tiempo y queremos seguir trabajando. Y un poco también ejemplos de cómo podemos hacer también sostenibles y funcionales ciertas aplicaciones, pues es combinar, combinar tecnologías, estamos trabajando, como os decía, igual que podemos trabajar en matrices, podemos trabajar en núcleos que nos puedan provenir también de materiales que puedan ser biobasados, podemos conferir ciertas funcionalidades, pues porque somos capaces de embeber ciertos sistemas para hacer paneles que puedan ser calefactables, dar soluciones para sistemas, para suelos, para paneles aislantes en la que podamos hacer configuraciones de material, sabiendo un poco cuáles son los requerimientos que tenemos que cumplir, cómo tenemos que combinar los materiales de manera que podemos añadir diferentes funcionalidades, pero siempre partiendo de materiales que de base sean sostenibles. Entonces, bueno, aquí podemos integrar diferentes funciones, es verdad, podemos incluso también imprimir ciertos sensores, o sea, al final podemos dar, desde el punto de vista, nuestra aportación es proponer materiales que sean sostenibles, pero luego lo podemos combinar con otras tecnologías en las que estamos trabajando para hacer multifuncionales las piezas. Y luego ya por último quería presentar, bueno, la tecnología Caprogas, que es una tecnología que yo creo que no os habéis oído hablar más de una vez, es a partir de, es intentar trabajar con un material termoplástico como si fuera un termoestable, es decir, partimos de la polimerización in situ de la Caprolactama, que es el monómero que nos da la poliamida 6 y trabajamos con un RTM, es un RTM convencional, lo que pasa que al final del proceso lo que tenemos es un material que es termoplástico. Entonces, esto nos permite obtener materiales altamente reforzados porque la viscosidad de la Caprolactama es muy baja, es decir, tenemos un sistema polimédico que cuando lo añadimos en el molde es como si estuviéramos metiendo agua, es un sistema catalítico, la reacción se basa en la combinación de tres componentes que nuestra particularidad es que los tres componentes son independientes hasta que entran, hasta que se ponen en contacto en la entrada del molde. Entonces, hasta ese momento los tres materiales son independientes, no reaccionan entre sí, en el momento en que ajustamos en función de la pieza, en función de la geometría, en función de la velocidad de polimerización que queramos tener, ajustamos la cantidad de cada sistema catalítico, del monómero, del catalizador y del activador y en ese momento podemos diseñar un poco a medida el material y nuestro molde es nuestro reactor. Entonces, ahí lo que tenemos la capacidad es de, como es un proceso de RTM y como es un proceso en el que la viscosidad del monómero es muy baja, podemos irnos a piezas altamente reforzadas de fibra continua, es decir, es un proceso en el que tenemos el tejido en el molde introducido de manera convencional y podemos obtener reducciones importantes, o sea, podemos obtener altas, o sea, unas piezas altamente reforzadas con fibra continua que no es evidente en materiales termoplásticos y en materiales termoplásticos para tener estos porcentajes de fibra y no tan altos, tenemos que ir a materiales comerciales tipo órganos que son materiales bastante más caros. Entonces, aquí la idea es aprovechar esa baja viscosidad del material para obtener el máximo contenido de fibra continua posible, de manera que, bueno, pues podemos obtener en un único proceso, en una única etapa, obtenemos lo que es la fibra, y, o sea, lo que es la pieza, y construimos el material y construimos la pieza, es decir, es un one-shot proceso en el que tenemos que considerar, pues, tanto la fabricación de la pieza como la fabricación del material. Entonces, precisamente por eso, pues, es un proceso complejo en el que tenemos que, por un lado, asegurar la polinización del material, por otro lado, también tenemos que asegurar que todos los refuerzos que estamos poniendo en el molde sean compatibles y tenemos que asegurar también las geometrías de los materiales, o sea, tenemos que asegurar las compatibilidades, perdón, de las fibras con la matriz, pero, como decía, desde el punto de vista de un RTM, tenemos que también tener en cuenta que tenemos que performar, tenemos que tener una estación de performado para esas fibras, tenemos que trabajar también en el diseño de los equipos que nos permitan dosificar los materiales en la manera adecuada para poder producir las piezas, tenemos que diseñar los moldes porque nuestro molde es nuestro reactor, entonces tenemos que diseñar el molde de una manera perfectamente ajustada, teniendo en cuenta que tiene que ser un molde estanco porque estamos metiendo agua en el molde, básicamente, y tenemos que luego también asegurar la calidad y que estamos llevando a la prestación de las piezas. Sobre todo aquí, la idea de toda esta tecnología surge también para implementar el uso de materiales reciclados, perdón, de materiales sostenibles, de altas prestaciones en el sector automoción con las cadencias de automoción que hacen falta. Entonces, bueno, hemos hecho ejemplos bastante varios, sobre todo con la idea de sustituir material metálico, la idea en este caso era intentar sustituir materiales, piezas que a día de hoy son metálicas, por materiales termoplásticos estructurales que puedan conseguir, tener las prestaciones que requieren y en todos los casos, bueno, pues hemos conseguido cumplir las especificaciones de pieza. Tenemos un proceso en planta piloto, que es, tenemos un equipamiento en planta piloto en el que nosotros hacemos nuestras piezas, pero también estamos intentando trasladar ese concepto de máquina y de proceso y de sistema a procesos industriales, hemos dado varios proyectos ya de para dar ese salto industrial en el de escalar esta tecnología a nivel industrial. Hemos trabajado con fabricantes de maquinaria normalmente dirigida al sector de los termoplásticos con los que hemos trabajado y hemos colaborado en proyectos con demostradores complejos en el que, bueno, yo no sé si hay tiempo, pero bueno, hay un vídeo aquí en el que si me extiendo mucho, bueno, la idea es, porque me están diciendo que tengo que forzar, os pasaremos la presa. Entonces, lo que se ve es un poco, bueno, es una pieza bastante complicada estructural que es el battery box de un vehículo eléctrico en el que integra insertos, integra ciudades recicladas, integra este material que es un termoplástico de altas prestaciones y la idea, bueno, pues es implementar este desarrollo a nivel industrial de manera que, bueno, que podamos seguir trabajando. Y es verdad que últimamente, bueno, aunque inicialmente esta tecnología estaba pensada para procesos de RTM, para pieza estructural, bueno, pues estamos evolucionando también, ¿no? ¿Cómo podemos trabajar con esta tecnología para otros procesos? Es poliamida, la poliamida es un buen componente para, tiene unas buenas propiedades en cuanto a permeabilidad al hidrógeno. Bueno, estamos viendo cómo evoluciona esa tecnología para otro tipo de procesos, para la fabricación de tanques, de tanques en compuesto, intentando también, bueno, pues contribuir un poco a la electrificación de los vehículos, pero de una manera sostenible de los materiales también, ¿no? Y bueno, y luego también, pues estamos intentando migrar también todo este desarrollo, pues aplicaciones más estructurales como pueden ser en aplicaciones de construcción, de, bueno, en las que, bueno, pues estos perfiles cultruidos de materiales altamente reforzados puedan ser fabricados por materiales termoplásticos. Entonces, bueno, la idea es, bueno, pues ir evolucionando esas tecnologías de manera, son termoplásticos, son reciclables, tenemos reciclabilidad probada en los ocho ensayos de reciclabilidad, tenemos caracterizados los materiales una vez que los reciclamos, se pueden reciclar, se pueden procesar por procesos de inyección, entonces la idea es ver un poco si podemos también diversificar esa tecnología a otro tipo de aplicaciones. Y bueno, básicamente, yo me he focalizado mucho en materiales compuestos, porque al fin y al cabo es un poco, ¿no? El core del conocimiento del grupo en el que estamos, pero a nivel de tecnología, la economía circular es mucho más que el trabajo de materiales, es mucho más que solamente el proceso puro y duro de lo que es el reciclado y la preparación del material. Y hay un montón de competencias en tecnología con las que estamos trabajando y con las que estamos intentando colaborar cada día más, pues porque tenemos que digitalizar los procesos, porque tenemos que garantizar las calidades de los materiales, las procedencias de los materiales, el famoso pasaporte digital, tenemos que asegurar las procedencias, las calidades, las cantidades y tenemos que ser capaces de demostrar que los materiales reciclados tienen la calidad que se necesitan y tenemos que probarla, pero eso tenemos que certificar, calificar y caracterizar estos materiales. Y entonces, bueno, pues al final estas disciplinas son las que entran todas en conjunto y en algunos proyectos cuando estamos trabajando en intentar aglutinar todo ello. Y bueno, ahora queda el turno de las preguntas. Bueno, al final creo que no me he extendido un poquito más, pero bueno, la idea es que intentar solventar todas aquellas dudas que os puedan surgir, esperando que haya creado interés en la temática, porque es compleja, porque la solución no es fácil, pero bueno, a mí me gusta ser también un poco optimista, ¿no? En todas estas cosas tenemos muchas cosas, mucho que trabajar y tenemos muchas cosas que hacer y yo creo que, bueno, estamos empezando y, bueno, estamos haciendo cosas que creo que son interesantes, pero bueno, quiero saber algo que os parece también un poco a vosotros. Muchas gracias, Cristina, por la presentación que ha estado estupenda y muy clarificadora. Si os parece, vamos a dar paso a la ronda de preguntas. Estad escogiendo un poquito las preguntas que nos habéis hecho llegar a través del canal de preguntas. Andamos un poquito justos de tiempo, pero no obstante, aquellas que pudieran quedar sin dar respuesta ahora, no os preocupéis, animaros a lanzarlas, porque las vamos a recopilar y las trataremos luego posteriormente a la sesión. He estado agrupando algunas que son similares, para no ser repetitivos. Entonces, Cristina, nos preguntan, desde tu punto de vista, si existe un proceso ideal para reciclar los materiales compuestos, si hay alguno que se pueda considerar el mejor, el que esté mejor postulado en esta carrera, que como bien dices, todavía hay mucho por hacer. A ver, es que la pregunta tiene el tiempo, porque, a ver, no es fácil el comunicador. Yo, si tuviera, es que depende mucho, yo creo que me gusta aclarar que depende mucho del uso del material, el uso que se va a dar al material reciclado original. En función de la aplicación a la que vayamos dirigidos con el material reciclado, por ejemplo, un material, un reciclado mecánico nos puede servir. Un material, las palas, ¿no? Que es el ejemplo. Un material, si tenemos exactamente, en la zona muy rica, en la que vayamos. En el proceso reciclado mecánico, bueno, en el que tengamos selectivamente... Perdona, Cristina, me dicen que no se te oye muy bien. A ver si puedes... Ahora mejor, ¿no? Sí, es que tenía aquí todo el mío. Vale. Entonces, lo que decía, que si somos capaces de, en un proceso mecánico, limpiar bien las fibras, y esas fibras, que no van a estar totalmente limpias, pero solo suficientemente limpias, para que, por ejemplo, en una aplicación que no sea altamente estructural, la podamos combinar con un material termoplástico, podamos hacer un compounding en base a aditivos compatibilizantes que nos aseguren una buena unión entre el reciclado que tenemos y la matriz termoplástica. Si no tenemos una expectativa de exigencia mecánica alta, podría servir. Si estamos pensando en aplicaciones ya estructurales, entonces el reciclado mecánico, y yo creo que muchas veces es el más eficiente, es decir, es el que menos energía consume, pero muchas veces no es suficiente esa calidad. Porque nunca tenemos la fibra limpia. Si estamos pensando en fibra, en aplicaciones ya más estructurales, en las que necesitamos una fibra de carbono limpia, porque de verdad tengamos que ir a aplicación estructural, pues tenemos que ir a procesos termoquímicos, en las que tenemos que limpiar las fibras, en las que tenemos que asegurar que la fibra esté limpia, tenemos que dar un buen sizing, y tenemos que asegurar que esa fibra tiene una correctísima unión con la matriz para poder ir a aplicaciones de mayor requerimiento estructural. Hay veces que no hace falta tampoco, es que depende mucho de la aplicación. Por eso yo hago mucho hincapié en que depende mucho de en qué aplicación pensemos para el material red crop. Esto es la pescaría que se muere de la cola, ¿no? Entonces, vamos a pensar en qué aplicación. Y entonces, el que tiene la aplicación te dice, ya, pero si a mí no me dices qué prestación tiene el material, yo no te puedo decir en qué aplicación. Entonces, es verdad que reciclados mecánicos con un buen trabajo en compounding pueden dar soluciones buenas de material. Es verdad que materiales, o sea, procesos térmicos con unas buenas calidades de fibra dan mejores resultados. Entonces, depende, depende un poco, pero no hay un proceso ideal, yo creo. Sí, también nos preguntan, ¿cuáles serían los motivos por los que se sucede material reciclado, con esa idea de material y de baja calidad? ¿Qué había que hacer para poder cambiar esa idea? Y poder ir avanzando en eso que te comentas de ir desbordando esa escabilla que se muere de la cola. No se avanza más, porque es un material reciclado, no es válido, pero no, sí, y eso no nos permite seguir avanzando para demostrar que no nos corresponde con esa idea. A ver, yo ahí creo que lo más importante, o sea, normalmente... Pues, no sé, culturalmente no, material reciclado es material de baja calidad, es un material de desecho, como es de desecho es de baja calidad y como es de baja calidad no es da miedo utilizarlo según qué aplicaciones. Entonces, bueno, es verdad que hay materiales de desecho que no sirven para mucho, pero es verdad que los materiales compuestos, si algo tienen es que el desecho de materiales compuestos son materiales que son normalmente muy ricos en fibra. Entonces, cambiar el concepto de que ese material no es un material de buena calidad, lo que nos exige es trabajar mucho los materiales. Es decir, a partir de esas fibras, a partir de las matrices que podamos... Porque yo igual me centro más en las fibras, porque con las fibras luego somos capaces de hacer con bondis, pero es que los grupos que están trabajando más en la parte de matriz, es que a partir de esos aceites de combustión, de esos aceites de pirólisis, somos capaces de entrar en ciclos químicos en los que podemos obtener monómeros que luego nos pueden servir para utilizar, para nuevas formulaciones de material. Entonces, ahí hay toda una ruta química, de procesos químicos, de refinerías, de limpiezas, de purificaciones, que nos llevan a obtener materiales químicos que son de alta... que son de buena calidad y nos pueden servir de precursores para nuevas matrices, nuevos adhesivos, nuevos aditivos, nuevas químicas. Y en la parte de fibra, yo creo que hay, sobre todo, lo que hay que garantizar mucho es un buen trabajo de compound, es decir, tenemos que trabajar muy bien los materiales, tenemos que asegurar una buena calidad de los materiales, y para mí, el podio de botella de todas estas cosas es que tenemos que garantizar, además de la calidad de los materiales, una calidad homogénea en el tiempo y una cantidad homogénea en el tiempo. Yo creo que el podio de botella no está tanto en preparar el material, porque los materiales se pueden ajustar y tú puedes ir haciendo mejores formulaciones, ahí habrá que ver también hasta dónde podemos entrar, hasta cuántas veces podemos entrar, porque eso es otro debate, ¿no? ¿Cuántas veces puedo yo reciclar y cuántas veces puedo utilizar el material? Pero sí que creo que, sobre todo, lo que más se echa para atrás, aparte de que está un poco la fama de que el material reciclado no es de buena calidad, y yo creo que eso sí que no, o sea, sí que se pueden hacer materiales reciclados de buenas calidades y ya está empezando a haber materiales reciclados comerciales que se pueden comprar. Para mí, el cuello de botella y lo que frena mucho es que se asegure siempre de que la calidad del material es la misma y que se asegure siempre que va a haber una cantidad de material, que alguien que considere utilizar ese material en producción tenga seguro que va a tener esa calidad del material continuada en el tiempo. Y creo que eso es más problema que el poder trabajar un buen material. Sí, gracias. En este aspecto enlaza un poco con una de las cuestiones que nos preguntaban, pues esas barreras con esa implementación industrial, que bueno, creo que va en relación con lo que has comentado. Y tenemos un par de preguntas más que ya estamos un poquito en el límite del tiempo. Nos preguntan, ¿crees que el reciclaje de esos bolsillos que sea en el futuro el que pueda resolver este hábitat que tenemos de reciclaje de materiales que son costosos para realizar tanto resina como fibra? A ver, yo creo que la solbolisis sí que es un, va a ser un, o sea, el reciclado químico en general, si nos centramos en polímeros, o sea, con materiales compuestos, creo que sí, creo que es un, creo que sí, porque podemos obtener las fibras limpias en función de los tamaños de, aquí va a depender también mucho de cómo van a ser los equipos industriales. La solbolisis, si algo tiene de bueno, es que, bueno, depende el dimensionamiento de las, yo cuando estoy pensando, o sea, nosotros aquí trabajamos a nivel de planta piloto, yo cuando me imagino una estación, o sea, una planta de solbolisis industrial, estoy pensando en una instalación grande, esa instalación grande nos va a permitir obtener las fibras tal cual, o sea, vamos a poder recuperar el tejido tal cual, y eso es, eso, desde el punto de, vamos a poder obtener el tejido tal cual, que eso ya ahora mismo, con los procesos que tenemos, no es posible porque tenemos que cortar primero para poder entrar en los ciclos, entonces, nos va a poder obtener, vamos a poder, nos va a permitir obtener las fibras de manera continua, o sea, los tejidos los vamos a poder obtener tal cual, y eso también nos da, pues, una posibilidad de reutilización de esos tejidos, y nos va a poder obtener, nos da la, bueno, pues, la capacidad también de toda esa resina que la podemos, la tenemos a tener disuelta en los disolventes, poder, bueno, pues, proceder a la obtención y la modificación y obtención de nuevos químicos, pero aquí también yo creo que, nuevamente, si estamos pensando en procesos industriales, las cantidades de disolventes, tenemos que pensar en procesos en los que nuestros nuevos disolventes los podamos volver a reutilizar, esos materiales, una vez que hayamos hecho las extracciones de todos, los monómeros y todo, esos, estamos manejando unas cantidades importantes, unos volúmenes importantes de disolventes, ¿no?, que tenemos que ser capaces de volver a reutilizar, tenemos que trabajar en loops cerrados de manera que esos disolventes entren otra vez y no salgan, que en sí mismos no sean un residuo, y lo veo, lo veo mucho en la parte de materiales compuestos y lo veo también mucho en la parte, que no hemos entrado hoy, pero bueno, en la parte de los polímeros altamente degradados cuando ya no hay mucha más opción para, cuando ya no te quedan, tienes unos procesos, bueno, pues, de materiales poliméricos, ¿no?, ya vamos a olvidarnos de las fibras, no solamente de plásticos, de materiales que han estado mucho, degradados mucho tiempo, sí que veo que hay también una manera de poder valorizar esa tipología de residuos, o sea que sí, pero creo que también tenemos que pensar mucho en cómo hacer eficiente el proceso de solvólisis para no tener un problema con los disolventes, que van a ser en grandes cambios de salud. Muy bien, una de las, la última ya que nos ha entrado, es cómo pueden incluir los requisitos de sostenibilidad en sus costes, en los materiales compuestos, entiendo que habla más de para los que se están diseñando, los que tenemos ahora son los que son. Gracias. Sí, bueno, a ver, el coste al final es otro tema a considerar, ¿no? Al final, yo antes cuando comentaba que las normativas nos están obligando, ¿no?, a, o sea, por normativa, estamos ya abocados a tener que utilizar en ciertos sectores, por ejemplo, como el de la automoción, son materiales reciclados, ¿no?, porque ya es como una exigencia, ¿no?, o sea, el 30% del material que se meta en el vehículo tiene que ser reciclado. Bueno, a día de hoy, bueno, pues muchas veces los costes de reciclado son caros, o sea, los procesos de reciclado en poder, tanto el reciclado mecánico igual es el menos caro porque no requiere una infraestructura tan grande, pero si estamos moviendo nuestros procesos de reciclados térmicos o termoquímicos, los costes de reciclado son claros y esos son caros, perdón, y esos costes tienen que repercutir en el coste del material. Entonces, claro, a día de hoy competimos con que los materiales reciclados, pues, son más caros, son más caros que otras opciones de material virgen que tengamos, pero es verdad que si empieza a haber por exigencia de normativa que utilizar este tipo de materiales, lo que no está muy claro es qué pasa si no se utilizan, si no se utilizan los materiales reciclados, va a haber impuestos por no utilizarlos, va a haber multas, va a haber que tener que, bueno, pues que compensar de alguna manera el que no esté utilizando el material, nos van a imponer pagar una tasa que en algunos sectores ya la están poniendo, ¿no? Porque yo no garantice cierta circularidad de mis materiales, pues entonces ahí el tema coste, pues ya empieza a no ser, depende, si vamos a tener, vamos a ser penalizados por no utilizar este tipo de materiales, pues igual el coste no es tan caro, pero es verdad que esos materiales a día de hoy son más caros que los materiales convencionales. Y también es cierto que se están reduciendo mucho los costes de los materiales reciclados frente a lo que eran hace unos años, porque se están haciendo más eficientes los procesos de reciclado. Sí, está claro, ¿no? El tema costes es coste según productor-consumidor o coste a la cadena global, ¿no? Asociados sus impactos y a esa generación también de residuos que al final también puedes tratar y que hay que evitar. Entonces, ese es el hándicap hoy por hoy. Ya la últimísima que nos ha dado, nos preguntan si consideras que siempre es necesaria la limpieza de las fibras o es que podría, pues, una modificación química de la superficie que garantizara una buena lesión entre el fil y la presión, pudiera ser una buena solución, ¿cómo lo veis? ¿Cuál es el punto de vista? Yo creo que en función de qué aplicaciones podría ser suficiente, es decir, una fibra, lo que llamamos el reciclado, ¿no? Al final es verdad que los procesos mecánicos, en función de cómo hagas los procesos, en función también de los tamizados de la fibra, los tamizados que pongas a ese material, puedes seleccionar mucho la granulometría de los materiales. Elegiendo una buena granulometría, intentando trabajar, o sea, hay que trabajar para que sea compatible porque siempre tenemos esa fracción de matriz de cosita de la fibra y es algo que no queremos tener, ¿no? Entonces, podemos trabajar superficialmente para dar una compatibilidad, podemos trabajar con aditivos que sean compatibilizantes, bueno, pues, día modificadores, o sea, de manera que en el compón también podamos ayudar. ¿Podemos trabajar sobre ese tipo de soluciones? Sí, diría que cualquier tratamiento un poco que intente mejorar esa adhesión de algo que no va a ser perfecto, pero que, bueno, que puede ser mejor. Es verdad que siempre es mejor tener la fibra limpia, pero muchas veces no se puede y muchas veces igual tener la fibra limpia para la segunda aplicación no compensa el coste. Entonces, sí que creo que esos tratamientos, todo lo que vaya dirigido a mejorar esa superficie que garantice una mejor compatibilidad con la matriz, creo que puede ser una solución en función del requerimiento estructural de la pieza a la que vaya dirigido el material reciclado que se está trabajando. Perfecto. Pues, muchísimas gracias, Cristina. Sobre todo, felicitarse por esta exposición tan clarificadora y por todo el trabajo del grupo. Y, bueno, pues hemos terminado con las cuestiones que nos han llevado al panel y, además, estamos un poquito pasados de la planificación a la hora que teníamos. Así que, nada, también agradecer, por supuesto, a todos los asistentes, su interés, su tiempo y comentaros, recordaros que estamos a, como yo, a disposición para cualquier cuestión que surja, para cualquier charla más en profundidad que queréis tener. Encantados, encantadas de reuniéndonos con vosotros y poder, pues, bueno, aclarar y avanzar en esa colaboración ese que podríamos tener. Y, nada, pues, muchísimas gracias. Un placer. Esperamos veros en las siguientes sesiones. Muchas gracias a todos. Hasta la próxima. Gracias. 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 Gracias.